www.agiras.net.es, el portal de Girón. Sí, el día de hoy se ha realizado una asamblea, quedó ya nombrado el directorio y desde luego también han propuesto ya la candidatura de mi persona. Me preguntaba usted por qué con el movimiento Participa. Bueno, siempre lo hemos dicho, cuando nosotros estamos trabajando por nuestra gente, lo podemos hacer de diferentes instancias. Los movimientos o partidos políticos siempre se mueven de un lugar a otro en busca de beneficios para nuestra gente. Es así desde hace mucho tiempo, desde que salí de la administración, casi 10 años, no he tenido comunicación con el partido político, tanto nacional, provincial. De esta manera, pues nosotros no podemos esperar, sino más bien trabajar por nuestra gente. Diría que el movimiento Participa o partido político que es Participa, tienen los mismos lineamientos de los cuales mi Cantón Girón, conjuntamente con las parroquias y comunidades, tienen y necesitan los trabajos. Me he basado en eso fundamentalmente, que los trabajos que sean en beneficio de la gente. Y con los mismos pensamientos que yo lo tengo. No es porque yo vaya a otro partido político, cambiaría mi manera de ser. ¿Se lo ha hecho también ya para candidatos a concejales o aún no se ha tratado? No todavía, no se han tocado todavía los asuntos, por lo tanto, estamos comenzando ya en días que pasen, sería de ir conformando el directorio, pero todavía no está. Estamos trabajando y continuaremos trabajando y la gente será quien decida de todo este trabajo. Bueno, nuestro objetivo es llegar siempre, lo he dicho, que vaya en beneficio de nuestra gente. En los próximos días estaremos trabajando con la gente, como en mesas de diálogos, ¿para qué? Para saber todas las propuestas de ellos, las necesidades. En base de eso lo haremos nuestra propuesta, para que sea una propuesta real, conjuntamente con los jóvenes, con los adultos, con las madres solteras sobre todo. Pienso hacer un trabajo, un nuevo modelo de gestión, a pesar que yo ya lo hice con los presupuestos participativos, pero esperemos trabajar nuevas propuestas, como le digo, desde ellos, porque jamás podemos hacer un proyecto desde mi persona, porque sé que esos proyectos no van a ser sostenibles. Entonces, yo lo haré con todos ellos y que sea de ellos y de acuerdo a, diríamos, al plan de desarrollo, como también de acuerdo a las competencias, tanto lo que es provincial, lo que es parroquial y cantonal. ¿Tienen también ya representación en las parroquias de la Asunción y San Gerardo? Sí, en los próximos días tendríamos ya que nombrar el directorio, como es el directorio de la parroquia de la Asunción, como también de San Gerardo. En unos días estamos planificando. Gracias. 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 Gracias.